¡Oh, polvo inocente! ¡Rompiste mi presión de terapia de siete siglos! ¡Y me hará que continuar! ¡Pues un corte mundo! ¡Bien hecho, capítulo! ¡Me engañaste! ¡Querías que rompiera la urna! ¡Eh! ¡Voy a tomar tu cuerpo para destruir este planeta! ¡Es un peracán con el sol, mi hermano! ¿Qué? ¿Vas a tomar mis cuerpecitos? ¡Quién rompe la presión mística anota al espíritu atapado! ¡Es la regla estándar de los artefactos malditos! ¡Sé, tolón, por señor! ¡Ah, por favor! ¿El unicornio rompió la urna? ¡Bien! ¡Veamos qué puede hacer este cuerpo! ¡Basame en la cama! ¡Ay, maldad! ¡Qué eché de menos! ¡Que tengan a ese poli morado! ¡Wow! ¡No hay cómo decirlo de forma vermilio! ¡Guay! ¿Quieren bailar, amiguitos? ¡Sí! ¡Bailarán con el destructor de niños! ¡No quiero decepcionarte, pero estás atrapado en el cuerpo de un juguete para preescolares! ¡Ni siquiera presentas riesgo de oficia! ¡Ja, ja! ¡Es cuestión de tiempo! ¡Una vez poseí el bloque de queso ahumado! ¡Dos semanas después, ¡BAM! ¡Seis mundos destruidos! ¡Adiós! ¿Tienes parado con eso? ¡Este cuerpo es... ¡Para hacer la mejor medicina! ¡Okey! ¡Se lo pidieron! ¡Ni siquiera! Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Es en serio? Kuchipoca, destructor de mundos. ¿El hombre no te lo dice todo? Oye, experto en una corrupción. ¿Este tibetel tiene alguna función especial? ¿Adivinados especiales? ¿Acceso a los apocalípticos opcionales? ¿Qué? ¡Ah! ¡Es un espíritu adaptable! ¡No le digas nada, cabo! Cuanto más sabe de su cuerpo temporal, más desata sus poderes de destrucción mundial. Bueno, fue un cruce en línea muy completo. ¿Poderes destructores de mundos? ¡Míralo! ¡Es un unicornio! ¿Qué puede hacer? ¿Arrullarnos con su lucecita? ¡Uh! ¡Un momentito! ¿Tengo una lucecita? ¡Sí! ¡Y también! ¡La caja! ¡Ah! ¡Pico! ¡Llévalos arriba! ¡Gracias! ¡Hasta la vista, compadratores! ¡700 años para decir esa frase de salida! ¿Y tú no la opinas? Extraño, lo que de que es un número...